Para eso en esta noche vas a hacer una locura conmigo, a ver, cuando yo digo, todo el pueblo está contento, vas a pegar un salto y vas a pegar un grito de júbilo, espero que se escuche hasta aquí, mire, a ver, vamos a probar. Todo el pueblo está contento, 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 ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Vamos a danzar para el Señor en esta noche! ¡Suscríbete al canal! 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 y les dejo y 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